Yeah, 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 como es, eh, como, como, como es, yo, yo, como, como os dice, como os dice, si A veces la lluvia no cae como esperaría si tus pensamientos se contraen en una melodía Yo encontré cobijo bajo el diluvio de esta manía y sé que hay muchas formas válidas pero muestro la mía Me lo pone el hype, me voy reparte la sincronía, somos unos master más tercos que la mayoría Y si hago parte dos de algo, el mismo arma recargo y sin embargo valgo como un grupo pintando el culo del talgo Primo, hoy tendrás que impregnar tu culo de talco, recalco el final de cada compás con un artefacto Que puede explotar si el timpano de un toy entra en contacto, soy de lo mejor, dame un bolígrafo y rap isofacto Si los factores combino, propino golpes certeros y elevo la voz al cielo al grito de ya nos veremos Incito a beber veneno al típico rapper que es bueno y cuando sueno pregunta a su compi, ¿dónde nos metemos? El boss vino a someteros y primeros desde Ross, saco del sendero al de lo que de mi set se enteró Dijo me interesa tu voz pero lo de verte no, así que sal corriendo de aquí y haz que se demuestre el flow Que llevas dentro más que otro color, haz que más que quedarse en blanco se quede en el shock Estoy preparando material, alterando la materia, arrancándote las arterias para tener más stock Y en mi tienda de campaña ganará quien entienda bien las mañas, tú eres un cantamañanas más Le ponéis ganas pero la verdad es que el resultado es una piedra encima de la que me har Mi mente tiene más valor que el oro de me hallo, me hallo, haciendo un tetris de la becedario Estallo, todavía estallo, siendo ahí fuera así que fiera aunque no quieras continuar el ensayo Ahora que me he puesto serio me buscáis el fallo y queréis recoger fruto de una planta que aún estallo Mi secreto ante todo es que yo nunca me rayo, fluyendo de junio a diciembre y desde enero a mayo I'm out yo angel and gon' make you move a crowd So that's why I don't trust no one like Machiavelli And still got your homeboy shakin' like a jelly I take out my belly and a movin' like a dancer I need to get hit between souls hit it cancer We all know which answer we cancel Don't be afraid of what they say, risk is faster baby Don't forget about my age, when I reach yours real, see who's got rage Or arrange, who I range is the stage a man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!